Tanto nervios y tanta puñeta, ¿es tonterías o no es tonterías? Espera, un moment, que es la pantalla táctica. No, la pantalla táctica no, a ver, es el que me aparte. Es el que me aparte porque es el que me aparte porque es el grande que lo tiene el Arnau, la pantalla. Este Arnau, está aquí. Bueno, que anemos a hacer el blog de la mágica al party al aire, ¿sí? Venga, a ver, primero, blog público. Chantarán, chantarán, chantarán. Venga, ya te estás perdido. Cualquiera, cualquiera. Un momento, cualquiera, permitir a todo el mundo que entre aquí. Dale fuerte. Seguro, ¿eh? Venga, a los daos. Venga. Hostia, lo petar, ¿eh? Después, anemos al Twitter feed. Ah, sí, claro. Pillas eso. Anemos al Twitter feed, digamos que te estigui el feed rss. Mira, feed part set, ¿ok? Continue tu step 2. Render more now. Hostia, ya sé lo que faltará. Ah, no falta. No me he autenticado, Facebook, no pasa nada. Ah, bueno, claro, pero no pasa nada. Facebook. Si a mí me sito bebé, tú farás... Hostia, ahora te vas a deslocar porque ahora tú farás como a... Ahora, no sé quién. ¿Qué tal si paro el vídeo ya? No, mira, mira. Seis unicada como a chica al party y a ida, perfecte. Uh, perfecte. Pero es malo, pero es malo. Sí, pero en Twitter sí que lo tiendas en esta short. Vale. Short, Twitter feed, tal, vale, ok. Great service. Great service. Uh, venga. Está Facebook activo. Twitter no es malo. No, no, dale fuerte. Esto está grabándose por la posteridad. Que después nos reiremos. No nos reiremos después. Ahí está. Venga. Esto nos puede ver. No te equivoques ahora, ¿eh? Es el más, Seuvi. Eh, eh, ¿vos dir que es eso? Este no es el nuestro. Ahora, vamos a ver. Puedes autenticar-te en el código también. ¿Estás seguro que es este? Sí. Vale, vale. El paso, aparte el teléfono. No, son puntos, ¿no? No sé. Venga. Añeo, añeo. Tranquil, que si no te dirá que no. Redirecting back, I think es el atragado. Mágica al Lleida. No, no es Mágica al Lleida. Está malamente. No, pero la URL es igual tu y... Una cosa es... Ves a la blog. No, no, deja esta pereza. Ves a la blog, si os plau. Ver el blog. Coloca't aquí al damunt. Party Mágica. Que os lo voy a cambiar ahí, que os lo voy a decir. Es un otro. No podemos salir con este. Pero si pico Lleida Mágica, ¿no? ¿Cómo era el otro que has dicho? No, pero es que es este. Oblídate de el otro. Pero no funcionará. No existe el otro ya, ¿no? ¿Cómo se no existe? ¿Cómo que no existe? Eso no existe. Claro que existe. Yo no lo he tratado. Lo que he decidido es que este no has podido emprar, pero por una razón... Vale, vale. No, no parte. O sea, ahora es... Han de fer aquel. El Party Mágica. Exacte. ¿Y en quién correo nos han autenticado el Twitter en aquel Party Mágica? El mateix. ¿El qué? No, pues no sé a esta. Una otra, una otra. A ver. No. Rechazar. Me ha rechazado. Has negado el Twitter. Venga. Ya sabíamos que el Twitter nos iba a dar morcilla, pero los pasos lo hacemos en vivo. A ver, por culo. Vale. Sí, que estamos grabando. Tira en red, tira en red. Cancela. Aleshores, cuando tú te'n vas... Activa está el Facebook. Es fantástico, pero cuando surge, porque no hay res. Si ahora te'n vas al Twitter... Sí. Si te'n vas al Twitter... Diu, Twitter a la gala. No, si tú ahora le deus... Es que estás loguejat, ahora. Has de decir, has de sortir de ahí al Twitter. Vale, ¿on está el loguejat, ahora? Aquí. Mágica, sí. Es loguejat. No, pero de todas formas, cuando vas a la UTS, él te deja desautoritzado de allá. Tona, te lo que... ¿Tens claro quién es el login y el password? No. ¿Te preguntas no? Vale. Pues ahora me voy a buscar un... La, 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 la... Subo a mi casita. La, 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 la... Voy a buscarlo. La, 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 la... Vamos a buscarlo. Ponemos una decoración del teclado. Passwords... A ver... A ver, el mail es el matej... Y el password es el matej. Pues no puedo tener los contes, no lo hacéis. Ya está. ¿Ya está qué? Ya está, 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 ya está. Ah, vale, ya está, perfecto. En contras a la maila, me lo voy a buscar. Nada. Party Magical, ¿no? Exacto. Ah, ¿qué te ha sido la web de la coja? Autenticarte con el Party Magical. ¿Al estar con eso? Party Magical. Ahí lo has dado. Estoy con el libro de Party Magical. Aquí, sota. Venga. Party Magical. Autorizar. Rup, tu perfis activo. Arr. Cuidado. Venga, fica el hashtag. Espera, espera, que eso es fa dispensa, ¿no? Al final lo de... Pues yo creo que no. Sí, fica a ver lo de... Jo creo que no. Sí, me haguen voto aquí. Igual, aquí, aquí. Pues sí, a ver... Sabes, no hay un campaign, optional tags. Turn context, fica aquí, fica-tí, canal. Fica hashtag. Llega Magical en el party. Sí, ok. Ahora lo probaremos rápido, si no pasa nada. Bueno, yo ahora ya creo que le puedo dar un... Aldón. Sí, sí, dale fuerte, que después de este cajón deu. Tenim, que publica el Twitter y que publica el Facebook. Facebook. Vale. Bueno, pues eso lo podemos ver. Ahora ves a publicar los dos tuits. Primero el de Japón. Ah, veus, espera, hey. Aquí, veus, aquí, ahí yo. Aquí había algo. Aquí hay aquí, ¿verdad? Sí. Ah, post prefix, vale. Prefix. De la Magical en el party. Vale, pues ahora eso has treu lo de l'altre costat, si es así. Baix a baix. Bueno, bueno. ¿Cuánto es fins a 5? Porque ahora en farem dos, ¿no? De cop? Sí. Fins a 5. Títol de descripción, bitly, cada 30 minutos. No es pot fiar cada menos. Sufix no en fiquem, ¿no? No. Vale. Bueno. Y ahora lo de... Ahora sortirá lo de... Ahora aquí el treuos de l'altre costat on n'hem ficat. Haldemort, aquí. Vale. Update service, ok. Vale, ya van de ir al blog a postejar les... Ah, es clar, anem al blog. Aquí no, al blog. Aquí no. Venga, crece. Crea. He editat entradas. Primera del Japón. Japón. Clic. Tup, 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 tup. Pup. Publishing. Y ahora teóricamente se n'anía cap al de Xonsis. No, crear una ventrada, no. Venga. Estamos aquí hoy en el blog. Venga, Rau, no te pongas nervioso. Venga, presentación oficial. Dale fuerte. Publicar entrada. Publicar entrada. Vale, ahora anem al blog y mirem que todo esté correcto. A veure. Tenemos aquí a eso. Me gusta, me gusta. Me agrada. Dale, me agrada directamente. Flaca, a ver qué hace. Ya le doy otra regala. No le doy más pagadas, aunque sí que se emprenye. Bueno, a mí que após necesita. A ver, va a ir para abajo. Vale, ahora te vamos a hacer un otro blog, solo por curiosidad. Sí, voy. Ahora verás por qué. Vaya. Uy, aquí no ha salido todavía el otro tweet. Ah, el tweet. Ah, miremos el Twitter. Miremos el Twitter. A ver, a ver, para la parte mágica. Esto es dinámico. Esto es las clipas. No, 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 no se ha fet cas. No pasa nada. No nos ha fet cas. 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 En cara. Hazlo ya. Que estés grabado en cara, eh. Por tus 7 minutos de vídeo. De parte de party. Dice Aldone. Aldone. El Twitter. Info. No, Info no. Va, que voy a cerrar ya que te vas a perder nerviosa. No, ya está, vio. Ya está, digo, en teoría. Si no, ho fa cada mitja hora a mi, entonces, has de rejar. Es pot configurar, em sembla, això de... Però el màxim et deixa de... Bueno, va, no el machaquis. Deixa el que ve. A ver si tindrem d'això. Publica, publica. Vale, ¿quién es el següent pas? Redireccionado mini. Voy a redireccionar su mini. I el va, a canviar la barra del panel de Japó. Bueno. Yo voy a fer la tocada que redireccionen... ¿Teléfónica, digame? Hola, sí, probando. Hosti, quina pantalla més gran teniu. Li dius a l'Andreu que preti el redireccionament del domini, de la parte, que ell ja sabe de què va. Gràcies. ¿Nos falta algo, la culeta? ¿Quién es falta aquí, de col·laboraitos? Un sobrat, i quin més? I el Joan, ja está. Un sobrat. Vale, vale. Tío, no. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale. Oh, malament. T'ha fet un pop-up. No, el següent. No, si vols, lo cambio, eh. Ha de portar el mateix... Ha de portar el mateix puesto, no fotis. Vale, vale. Ha de ser el target blanc, fora. Ai, que rompo el bloc. No, no. ¿Ves el Twitter? Dale un reluat. Oh, ya funciona eso, el Twitter. Eh, no suena. Eh. Vale. No pasa nada. A ver, ahora, obro en otras pestañas, os lo hago aquí. Ya he ido a la party.com. A ver si... No, no sé si traiga nada. Ahora sí que ha sido impresionante, eh. Ahora sí que ha sido impresionante. Eso sí que ha sido la eficacia del Tariis que tenía que preparar. Gracias, sistemas. Vale. A ver, en la decisión general, vamos por finalizado el parto. Pues ya está. Gracias.